El gobierno del estado no quiere sorpresas, por tal motivo implementará nuevos mecanismos de control y transparencia en la contratación de sus proveedores, señaló en el municipio de Acuña el gobernador Rubén Morira Valdés. Hemos pensado entre ayer y hoy, página agregarle otros elementos, que me dice que estarán un poquito, que es que o referenciar cada empresa que esté en el padrón, esa es una. La otra que hemos pensado es que se haga pública todas las actas en Hacienda, todas las actas en Hacienda, de las empresas que sean nuestros proveedores. Otra cosa que estamos pensando, para ser más transparente, es que todas las empresas presenten un currículum de donde son proveedores y también se haga público, y presenten un currículum de los propietarios y también se haga público, y presenten una fotografía de todos los accionistas. Creo que lo que hay que hacer es reforzar más la información, para que esté el acceso de todo. Ah, otra cosa que estamos pensando hacer es publicar en los diarios de mayor circulación, todas las empresas que son proveedoras de nosotros, con todos los domicilios, para que los cheque la gente. Para eso lo subimos nosotros, para que si alguien tiene una duda o una caja, pues lo manifieste. Reitero que el Estado es el más interesado en aclarar lo de las presuntas empresas fantasmas, para lo cual ha ordenado que la Secretaría de Fiscalización realice una auditoría y se transparente ese caso. Para RCJ informó Eduardo Hernández.